Dos finales para pasar creo a la otra etapa. Ya no volver a repetir, no confiarse sobre todo en el próximo encuentro que va a ser más importante para la clasificación. Sí, la verdad que sí, todos los partidos son complicados, hoy día se ha demostrado, pese a que la cancha no nos ayudó, no quiere decir que vamos a meter excusa, es que con la cancha no se podía jugar. ¿Cómo ves la cancha? ¿Cuál es tu opinión acerca del terreno de juego del estadio de la ciudad de Lampas? No, la verdad que hay un poquito de huecos donde no se puede jugar por abajo, creo que no se ha complicado ese primer tiempo, pero el segundo tiempo hemos sabido controlar el balón y el resultado de los tres goles y el resultado del triunfo también. El próximo domingo la revancha con Deportivo Universitario. Sí, la verdad que sí, el otro equipo va a salir con todo, esperemos jugar como hemos jugado un segundo tiempo allá en Puno y darnos intro, ganar o ganar para de repente estar a un paso de la clasificación. Alex, suerte. Gracias.